titulares venezuela no está preparada para enfrentar el cambio climático un vehículo cayó al lago de maracaibo gobierno baja el precio del diésel para industriales a tres bolívares o no advierte que comenzó la era de la ebullición climática bienvenidos a noticias altos visión les saluda josep garcía recuerda suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que te mantengas informado noticias altos visión es presentado por culevar carnes y licores un mercado en primera clase todo para su comodidad aquí encontrarás la mejor selección de carnes cortes especiales y licores nacionales e importados ofrecemos una amplia variedad de productos para satisfacer tu paladar ven a visitarnos y descubre la diferencia alcaldía de los alias todo por san antonio tortas hoy él y enamoramos con cada bocado alcaldía de carrizal trabajo y solución comenzamos advierten que venezuela no está preparada para enfrentar el cambio climático joaquín benítez director de sustentabilidad ambiental de la universidad católica andrés bello advirtió que venezuela no está preparada para enfrentar los efectos del cambio climático el representante del departamento ambiental aseguró que el efecto invernadero ha causado tanto en el país como en el resto del mundo se registren cambios de temperatura sequías inundaciones e incendios forestales el director de sustentabilidad ambiental del ucap aseguró que en otros países ante la crecida del nivel del mar se ha empezado implementar una logística de infraestructura para proteger a las comunidades que viven en las zonas costeras a su juicio las autoridades venezolanas no tienen políticas de prevención y dejan expuesta a parte del territorio costero y su ecosistema ante esto benítez sugirió que se agilice la discusión sobre la aprobación de la ley de cambio climático y trazar un plan de acción joaquín benítez insistió en que los patrones climáticos de la tierra se están alterando esto como consecuencia de las actividades humanas específicamente en países con mayor desarrollo y name prevé llegada de la onda tropical número 23 al país este viernes la onda tropical número 23 se acerca a venezuela y se espera que llegue al país el próximo viernes según informó el instituto nacional de meteorología hidrología el organismo informó que esta onda tropical que entrará a venezuela por el esequivo puede generar inestabilidad atmosférica y ocasionar lluvias en gran parte del territorio venezolano especialmente en las regiones centro occidental andina y sur el iname ha señalado que estas lluvias pueden ser moderadas a fuertes con posibilidades de tormentas eléctricas y ráfagas de viento por esta razón se recomienda a la población estar atenta a las recomendaciones de las autoridades y tomar medidas preventivas para evitar accidentes o situaciones de emergencia además el instituto ha hecho un llamado a los operadores de embarcaciones y a quienes se dedican actividades marítimas a tomar las precauciones necesarias ya que se esperan maredas en las costas del país es importante recordar que las ondas tropicales son fenómenos meteorológicos comunes en esta época del año en venezuela y que las mismas pueden generar perturbaciones climáticas que afectan a varias regiones del país las fuertes lluvias en los altos mirandinos causaron el desbordamiento de la quebrada carrizal autoridades locales atiende la contingencia que afecta varias comunidades el alcalde de carrizal jose morales informó que las precipitaciones generaron el desbordamiento de la quebrada carrizal en la comunidad la yerbabuena bueno pudimos este evaluar y efectivamente se nos desbordó una quebrada en la yerbabuena acá en montañata producto los trabajos de mantenimiento que ha venido haciendo ya desde hace aproximadamente tres meses eso nos genera a nosotros un poco de tranquilidad las autoridades locales atienden unos tres deslizamientos en varias comunidades del municipio carrizal ahora hoy ya estamos evaluando los demás sitios donde se presentaron algunos derrumbes donde incluso cayó en una casa humilde cayó un rayo que impactó contra el techo de esta vivienda en el sector los vecinos así mismo vamos a los pozotes que también se viene un talú allí el burgo maestro destacó que gracias a los trabajos de mantenimiento en los cauces de las quebradas no se generaron mayores daños por las precipitaciones mildred campos fue designada como nueva vicepresidenta de la comisión nacional de primaria el presidente de la comisión nacional de primaria jesús maría casal dijo que la abogada mildred camero fue designada como nueva vicepresidenta del ente rector del proceso electoral interno en la oposición tras la dimisión de maría carolina uscategui en una rueda de prensa ofrecida a los medios de comunicación desde caracas casal dijo que la comisión nacional de primaria aceptó la renuncia de uscategui y que de acuerdo al reglamento se procedió a cubrir la vacante resolviendo que camero asuma la vicepresidencia casal ratificó que continuará adelante con la organización de la primaria y en ese sentido dijo que en estos momentos están concentrando todos los esfuerzos en la definición de los centros de votación para elaborar la tabla mesa según casal habrá entre 2.500 y 3.500 centros de votación gracias al trabajo efectuado por las juntas regionales y los distintos sectores sociales que podrán a disposición diferentes espacios adicional aseguró que la comisión continúa trabajando para materializar el evento comercial del próximo 22 de octubre desmontaje de sanciones internacionales es indispensable según expertos durante una entrevista ofrecida en unión radio el ex presidente de fedecámaras jorge roy el presidente de data análisis jose gil el economista luis oliveros y el diputado luis martínez resaltaron la urgencia de levantar las sanciones internacionales por lo que elevaron propuestas como un referéndum revocatorio para consultar a los venezolanos sobre el tema aunque según el sondeo de data análisis entre 72 y 78 por ciento de los venezolanos están en contra de las mismas reseñando además que las sanciones no han sido inteligentes ni selectivas ya que impactan directamente en la ciudadanía dado que ha golpeado de manera inminente la industria petrolera nacional entre otros gobierno baja el precio del diésel y lo fijen bolívares el nuevo ajuste del precio del diésel para el sector industrial fue oficializado en la gaceta número 42 mil 676 con fecha del 21 de julio el cual tendrá un precio de tres bolívares por litro en dicha resolución emanada por el ministerio de petróleo destaca este nuevo precio que equivale a 0.10 dólares por litro por lo que quedó derogada la resolución emitida el pasado 30 de junio que estipulaba el precio del diésel en 0.32 dólares por litro y que generó gran cantidad de reacciones negativas en el sector al respecto el presidente de la confederación venezolana de industriales luigi pisela indicó que este nuevo precio es el resultado de diversas reuniones con el gobierno nacional señalando además que este tipo de políticas son necesarias para impulsar la economía y beneficiar a las industrias pero también a la colectividad 2023 podría cerrar con un dólar a 62.5 bolívares según ecoanalítica los pronósticos sobre el alza del dólar no se hacen esperar y varias firmas como ecoanalítica coinciden en afirmar que el dólar podría cerrar entre 45 y 62.5 bolívares según los más recientes análisis relacionados con el comportamiento de la economía venezolana el director de esta firma asdrúbal oliveros reveló que se esperan unos niveles significativos de devaluación como resultado de la presión que ejercerá un mayor gasto resaltando que precisamente al cierre de cada año el gobierno incrementa su gasto público y acude al banco central de venezuela con el fin de obtener financiamiento que consiste en el desembolso de más bolívares recordó que una economía con más bolívares incrementa la demanda de dólares dado que el venezolano no confía en la moneda nacional y busca cambiarlos a dólares o gastarlos lo que genera más demanda de la moneda pese a los esfuerzos del bcb de controlar la presión con recurrentes inyecciones de dólares a las mesas de cambio para tratar de mantener el dólar a raya autoridades atienden colapso de edificio en caracas que afectó a 25 familias la alcaldesa del municipio libertador carmen meléndez informó que ante el colapso de la edificación equipos de protección civil bomberos y diferentes organismos de seguridad ciudadana se trasladaron al lugar para evacuar a tiempo a las 25 familias afectadas son alrededor de 25 familias que fueron evacuadas de una pensión las cuales fueron trasladadas a diferentes refugios y casas de abrigo de adulto mayor indicó mientras aclaró que las bases del edificio colapsaron y por eso ocurrió el derrumbe meléndez recalcó que van a ser una demolición controlada y agregó que no hubo víctimas de lamentar tras la respuesta inmediata de evacuación por parte de los equipos de salvamento según reseñó el portal btb por su parte el jefe de gobierno del distrito capital naum fernández ratificó que van a resguardar a todas las familias y niños que se vieron afectados por esta situación el edificio ubicado al lado del puente paez en la esquina de santa bárbara de la parroquia alta gracia caracas colapsó este jueves y los escombros estarían obstruyendo la quebrada de catuche un total de 7 mil 253 mineros ilegales han sido desalojados de la amazonía de venezuela en lo que va de julio los desalojos se dan en medio de varias operaciones militares informó este jueves el comandante estratégico operacional de la fuerza armada nacional bolivariana domingo hernández lares desde el primero de julio del 2023 hasta la fecha se han desalojado la cantidad de 7 mil 253 sujetos depredadores del ambiente por su presencia arbitraria en zona de seguridad del estado protegida bajo régimen de administración especial dijo el funcionario en un mensaje publicado en su cuenta de twitter el militar explicó que estos desalojos se llevan a cabo específicamente en el parque nacional yapayana ubicado en el estado amazonas pero no ofreció información sobre el destino de los mineros sacados de este espacio o si se enfrentarán algún proceso penal en otro mensaje informó que en las últimas 48 horas han sido desmantelados más de 60 palafitos construidos por los grupos depredadores dedicados a la minería ilegal en las zonas donde se producen los desalojos una vez culmine el desalojo de mineros ilegales el ejecutivo podrá en marcha un plan de reforestación especialmente para mitigar los daños causados por el uso de mercurio en estos territorios un vehículo cayó al lago de maracaibo desde el puente general rafael urdaneta un vehículo cayó el jueves 27 de julio desde la pila 26 del puente general rafael urdaneta hacia el lago de maracaibo estado zulia usuarios en redes sociales reportaron que el hecho ocurrió aproximadamente a las 6 30 de la tarde de acuerdo con los reportes el chofer perdió el control del carro sin embargo esta información no ha sido confirmada por las autoridades se conoció que el carro que cayó hacia el lago de maracaibo es un modelo capriz de la marca chevrolet en horas de la noche del jueves 27 de julio la guardia costera y la dirección de policías de espacios acuáticos rescataron el cadáver de uno de los ocupantes del vehículo el momento en que se extrajo el cuerpo del lago quedó registrado en vídeo la víctima tenía el cabello negro y vestía una franela gris y un pantalón negro hasta el momento no se ha confirmado la identidad del fallecido la dirección policial de los espacios acuáticos sigue con equipos de buzos en el lago de maracaibo para sacar el vehículo y rescatar al resto de ocupantes que cayó del puente general rafael urdaneta además un cuerpo de funcionarios de la policía nacional bolivariana de la división lacustre y de la brigada de emergencia se unieron al equipo de rescate hace 32 años se registró un hecho similar un vehículo de transporte público cayó al lago de maracaibo el 5 de abril de 1991 40% de los migrantes ilegales en honduras son venezolanos el instituto nacional de migración de honduras reveló que en lo que va de 2023 han ingresado al país de manera ilegal 169 mil migrantes de los cuales 67 mil 92 son de nacionalidad venezolana cifra que registró un aumento considerable en comparación con 2021 en el que sólo ingresaron 377 personas procedentes de venezuela el cual ocupa el primer lugar en migración en la estadística del referido país indicaron que en su totalidad a los migrantes arriban a honduras en su paso hacia los eeuu estiman que al cierre de año podrían registrarse unos 200 mil ingresos irregulares de latinoamericanos africanos y asiáticos quienes atraviesan vicisitudes y son objeto de malos tratos como el cobro ilegal del transporte interurbano o cobros por parte de agentes policiales según indicó el comisionado nacional de derechos humanos naciones unidas y su exigencia por el secuestro del presidente de níger o no advierte que comenzó la era de la ebullición climática y van 23 muertos y 6 desaparecidos tras volcar barco en manila repasemos esas y otras informaciones en nuestra sección 5 noticias que debes y necesitas saber el alto comisionado de naciones unidas para derechos humanos volker turc exigió este jueves la liberación del presidente de níger mohammed basum en ese sentido turc pidió que basum sea liberado inmediatamente y sin condiciones el presidente nigerino fue secuestrado por militares que afirman haberlo derrocado la era del calentamiento global ha terminado ahora es el momento de la era de ebullición global advirtió el jueves el secretario general de la organización de las naciones unidas antonio guterres en un momento en el que julio va a ser el mes más caluroso jamás registrado en el planeta no necesitamos esperar hasta finales de mes para saberlo a menos que se produzca una miniedad de hielo en los próximos días julio del 2023 batirá todos los récords lamentó guterres ante la prensa al menos 23 personas han muerto y 6 se encuentran desaparecidas después de que un barco volcara el 27 de julio en un lago cerca de manila en medio de fuertes vientos según informaron los guardacostas filipinos el barco volcó en un lago de la provincia de rezal a unos 37 kilómetros al sureste de manila el alto comisionado de la uno para los derechos humanos volker turc expresó hoy su profunda preocupación por el reciente aumento de la violencia en distintos frentes en ecuador alimentada por parte por bandas que disputan el control del narcotráfico y por otras que operan en el sistema penitenciario en un comunicado el alto comisionado reconoció los retos a los que se enfrentan las autoridades ecuatorianas y la sociedad en general para hacer frente a esta violencia pero pidió que los estados de excepción declarados para hacerle frente representen los principios de legalidad necesidad y proporcionalidad miembros de la oficina del fiscal especial encargado de investigar al expresidente de eeuu donald trump comunicaron formalmente a su defensa que será imputado dijeron fuentes conocedoras del caso a medios estadounidenses la cadena nbc y el portal usa y today top lanche y john lauro fueron los abogados de trump que se reunieron con fiscales en oficina en washington del fiscal especial jack smith de esa manera nos despedimos de esta nueva emisión de noticias altos visión síguenos en todas nuestras redes sociales oficiales como altos visión además de suscribirte a nuestro canal de youtube y activar la campanita para que les notifique de nuestra nueva emisión los días lunes miércoles y viernes recuerda noticias altos visión tu punto de referencia informativa noticias altos visión fue presentado por culevar carnes y licores un mercado en primera clase todo para su comodidad aquí encontrarás la mejor selección de carnes cortes especiales y licores nacionales e importados ofrecemos una amplia variedad de productos para satisfacer tu paladar ven a visitarnos y descubre la diferencia alcaldía de los alias todo por san antonio tortas hoy el y enamoramos con cada bocado alcaldía de carrizal trabajo y solución